¿Para qué sirve la hoja de guanábana? Hola, tengo un gran saludo de mi parte. Yo soy Laura Medina y espero que la estén pasando muy bien. El día de hoy les vengo a traer una información la cual espero les sea de gran ayuda, pues se trata de las propiedades y beneficios de las hojas de guanábana. Así que quédate conmigo para que descubras qué uso darles. Sobre la guanábana y sus hojas. La guanábana es una fruta tropical de contenido acuoso y con muchas semillas. También se le conoce como graviola en algunos países. Esta fruta ha demostrado ser eficaz para nuestro cuerpo, ayudando a superar diferentes problemas relacionados a las bacterias, virus e infecciones, incluso se ha descubierto en los últimos años que se le puede dar un uso en el tratamiento contra el cáncer. Las hojas de su árbol contienen también propiedades, aunque en menor medida, pero a diferencia de la fruta, las hojas sí se pueden aplicar en la piel para prevenir enfermedades, pero también puedes preparar un té a partir de ellas. Ahora, mantente atento que estas son las mejores propiedades de las hojas de guanábana. Ayudan al corazón Estas hojas al ser hervidas, dejan salir sus componentes nutritivos. Entre ellos, destacan el hierro y el zinc, ambos minerales que son buenos para la salud cardíaca, pues aumenta la hemoglobina y la producción de glóbulos rojos. Además de esto, posee vitaminas como la C y E, las cuales se sabe que participan en la eliminación de toxinas que suelen generar problemas en la salud cardíaca. También estas dos eliminan el colesterol dañino. Desinflama Estas hojas también ayudan a nuestro cuerpo a reducir las inflamaciones que se generan internamente, como las que causan las úlceras gástricas o algunas lesiones intestinales. También, las hojas de la guanábana ayudan a que se reduzcan efectivamente algunos tumores que podrían volverse malignos. Fortifica el sistema inmune Esta es una de las mejores características de esta planta y sus hojas, ya que participan activamente contra las infecciones y contra los agentes patógenos de todo tipo. Son eficaces contra la fiebre, gripe, en casos de tos, reducen los síntomas dañinos de las viruelas, además de mantener el cuerpo siempre con las plaquetas altas. Es por esta razón que se suele recomendar para personas que asisten a quimioterapias. Calmante nervioso Las hojas de la guanábana actúan como relajantes leves del sistema nervioso, lo que las hace indicadas para aquellos que suelen sufrir de estrés agudo o ansiedad general. Tomar una taza al final del día te asegurará un descanso de todo ese día ajetreado en el trabajo. También es conocida por combatir los dolores de cabeza, pierna y espalda. Para esos dolores que a veces los doctores no saben diagnosticar, pero que siguen estando allí, las hojas de la guanábana son perfectas. Es expectorante Estas hojas logran también despejar de manera efectiva los bronquios, la garganta y la nariz, liberando a nuestro cuerpo de las mucosidades que genera la gripe y la tos. Esto se combina con sus propiedades antibacterianas, haciéndose eficaz contra problemas como la influenza. Además de esto, también hidrata la garganta, acabando con la tos seca. Para la piel Como te decía al principio, las hojas de guanábana se pueden machacar para crear ungüentos buenos para nuestra piel. A diferencia de la fruta, la cual bien se puede aplicar sobre la piel, pero no tendrá efectos tan pronunciados como las hojas. Estas mantienen una buena hidratación de la piel, eliminando tejidos muertos y regenerando algunos dañados, por lo que se recomienda como cicatrizante. También estas hojas protegen de infecciones y limpian las grasas y suciedad de nuestra piel. Contraindicaciones El consumo de estas hojas es completamente seguro, excepto solo en dos casos, muy puntuales, personas que sufren de enfermedades neuronales, como la epilepsia, y mujeres embarazadas o que están en lactancia. Del resto, consumir el té de hojas de guanábana no supone ningún problema especial, aunque claro, su consumo no debe ser exagerado. En cuanto a su uso en la piel, tampoco existen efectos secundarios, pero sí se recomienda aplicarla durante la noche y limpiar con bastante agua. De todas maneras, ir con un médico es excelente si presentas alguno de los problemas nombrados. Les puedes explicar a tu médico la dolencia y te dará algún tratamiento que puedas atener junto con las hojas de guanábana. Y ahora que ya sabes para qué sirven las hojas de guanábanas, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios de abajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole click al botón rojo de la izquierda. Gracias por ver el video.